No sabes cuándo me duele, saber que no fuiste sin ser Que al final no fuiste quien dijiste que eras, que no valió la pena Entregarte tanto amor No sabes cuándo me he puesto, quedarme por bocas ajes Que a mis espaldas te borraste de mi corazón, que dolor y que tristeza Saber que fuiste tú quien rompió todas las promesas De esta historia tú serás quien lleve el cargo de conciencia ¿Por qué no me amaste de verdad? ¿Por qué no fuiste sincera? En cambio yo, te di mi amor a manos llenas, te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad, me pegas de donde duele más A sangre fría y sin razón, me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio tú no tuviste piedad, me mataste la ilusión Yo te di mi amor a manos llenas, te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad, me pegas de donde duele más A sangre fría y sin razón, me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón En cambio yo, te di mi amor a manos llenas, te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar, nunca fue con la intención de lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad, me pegas de donde duele más A sangre fría y sin razón, me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas sin intención En cambio tú apuntaste al corazón Yo te di mi amor a manos llenas, te di mi amor a manos llenas, te di mi amor a Gracias por ver el video.